Se buscan emprendedores y tú puedes ser uno de ellos. Convierte tu proyecto en realidad al formar parte de la comunidad del programa POSIBLE, impulsado por Coparmex Ciudad de México. Aquí recibirás capacitación, mentoría y el acompañamiento necesario para tu emprendimiento. POSIBLE es un programa totalmente gratuito que apoya a las personas para que puedan aprovechar su talento, su energía y compromiso para crear empresas escalables y de alto impacto que están basadas en innovación y que generen un beneficio a la sociedad. Formarás parte de una comunidad de emprendimiento que te ofrecerá alianzas de crecimiento. POSIBLE es una gran red de aliados, de contactos y de mentores que enriquecerán tu idea de negocio, la difusión de tu idea de negocio en redes sociales y medios masivos. También tendrás acceso a eventos especiales para platicar de tu experiencia como emprendedor. Regístrate en el portal posible.org.mx Tienes hasta el 31 de mayo para registrarte y enviar tu modelo de negocios a revisión.